Nuestras manos fueron hechas para tener un arma que es un arma tremenda, peor que la bomba atómica. Nuestras manos fueron hechas para tener un arma tremenda, peor que la bomba atómica. Nuestras manos fueron hechas para tener un arma que es un arma tremenda, peor que la bomba atómica. Esta arma vale más que cualquier otra del mundo. Esta arma consigue cosas que las bombas atómicas no consiguen. Esta arma consigue de Dios lo que las pistolas, los fusiles, las metralletas, lo que quieran, no consiguen. Y esta arma nos ha sido dada por Nuestra Señora porque Nuestra Señora quiso que nosotros la usáramos como nadie en la historia ha usado esta arma. Los dominicos después de Santo Domingo, que ha recibido el rosario directamente de las manos de Nuestra Señora, los dominicos han hecho maravillas con el rosario. El propio Santo Domingo ha hecho maravillas, ha expulsado demonios, ha hecho verdaderos desastres al mal con el rosario. El rosario ha sido en la historia un instrumento tremendo de destrucción del mal. Nuestra Señora, Nuestra Señora, en Fátima ha pedido que nosotros rezáramos el rosario. Yo me despido de ustedes diciéndoles, sepan usar la arma más poderosa que hay en la tierra. Nunca dejen su rosario, nunca dejen de rezar el rosario. Recen el rosario y en breve ustedes serán los soldados más poderosos que la historia ha conocido. ¡Gracias! ¡Gracias!